Un muerto y seis heridos en el lugar fue el impactante accidente que se registró la mañana del jueves aproximadamente a las 9.20 horas cuando una camioneta blanca Navigator de placas de Colima en el código FSU-6170 se impactó en el camellón central con un árbol en la carretera de Colima-Manzanillo, trasladándose de norte a sur, derrapando 59 metros antes del impacto, la cual portaba siete personas, en su mayoría varones y adolescentes, algunos de ellos menores de edad. La llamada de auxilio fue reportada a la Benemérita Cruz Roja Mexicana a las 9.25 horas, acudiendo de inmediato a unidades para recibir a los heridos. Ellos mismos dieron parte a la necesidad de elementos de protección civil y coordinación, todos se dedicaron a salvar a estos jóvenes, que tres de ellos estaban prensados entre los fierros del vehículo que al momento del impacto fue casi doblado en un ángulo de 45 grados. Lamentablemente, en el lugar de los hechos quedó sin vida una persona, donde también trabajaron los elementos del servicio médico forense, para trasladar a las seis personas más, una de sexo femenino debajo de las llantas de la camioneta y cuatro dentro aún del vehículo. Los dos primeros fueron de extracción rápida, los cuales fueron trasladados a la clínica del Seguro Social, mientras que en el lugar y los presentes imaginando que estaba fallecida, yacía bajo las llantas del vehículo, los elementos del rescate en gran labor utilizaban las quijadas de la vida para sacar a los otros dos jóvenes prensados. Alejandro Palomar es coordinador de los técnicos en urgencias médicas en el lugar del siniestro al final de su ardua y titánica labor, informó de casi una hora y media de trabajo. Una camioneta cerrada, un accidente serio, estuvo prensado, se elaboró aproximadamente cerca de una hora y veinte minutos, desde el tiempo de llamada. ¿Qué se hizo? Fue el equipo coordinado del Cuerpo de Bomberos de Colima, Proyección Civil del Estado, policías municipales, policías estatal, por supuesto la Cruz Roja Mexicana, y lo que hicimos simplemente es coordinar las operaciones de los dos equipos de rescate. El vehículo estaba un poquito complicado, el acceso era algo difícil, se buscaron varias estrategias, pero en ese sentido tuvimos tres pacientes que ya estaban liberados, dos que estaban dentro del vehículo arriba y un tercer paciente que estaba abajo, hasta ese momento eran seis, y una persona que lamentablemente falleció y con eso estaban un total de siete personas. El técnico de urgencias médicas señaló que fueron casi veinte elementos los que participaron en este múltiple rescate, donde causó gran expectación la fémina de nombre Luisa, que sea inerte debajo del auto sin estrado, y salir con vida después de 50 minutos. Desafortunadamente la estrategia era que si movíamos un vehículo, presionaba por abajo, entonces al inicio la maniobra nos indicaba que podríamos liberar a los de arriba por la prioridad de vida, vamos, en ese sentido, vamos, por las posibilidades de sobrevida, era la estrategia. Desafortunadamente el vehículo estaba demasiado dañado, que tuvimos que cambiar la estrategia a primero sacar ahora al paciente de abajo, que va con signos vitales, creo que se llama Blanca, y por último ya sacan los últimos dos pacientes. Informó que los dos jóvenes prensados tienen fractura de fémur expuesto en un sagrado masivo con posibilidades de riesgo que pudieron haber caído en palo respiratorio, y fue lo que se evitó con esas mariobras, a caer en cuadro de pérdida sanguínea, ambos menores de edad, de nombre Joshua y Giovanni. Mientras que los primeros trasladados son Adalí y América, todos ellos oscilan entre los 15 y los 16 años de edad. Los primeros pacientes que se fueron empaquetados significando esto que con los primeros auxilios e inmovilizados se fueron dos en código amarillo, lo que significa que no ponen en riesgo su vida. Una más de ellos se fue en código verde, que pudo haber viajado en un carro particular, pero se fue en la ambulancia. Mientras que la sexta paciente rescatada debajo de la camioneta se fue en código rojo y la persona que falleció en el lugar era de sexo femenino. Por su parte en el lugar, Ricardo Urzúa, director operativo de Protección Civil, comentó que el trabajo se pudo dar a la suma de los esfuerzos y los equipos, que fue lo que se logró un abanico de posibilidades de herramientas para trabajar. Bueno, básicamente es equipo de extensión vehicular, es equipo hidráulico y equipo mecánico. Obviamente tanto bomberos como Cruz Roja cuentan con un stock de este, el cual de alguna manera sirve justamente para estos casos. Cuando hay una persona que se encuentra en el interior de un vehículo, que está prensada, que no puede salir, es que se usa del equipo hidráulico para de alguna manera moldear, moldear el propio fierro, el propio metal del vehículo y lograr liberar a las personas que están en el interior. Reafirmó que fueron siete los elementos que viajaban en esta camioneta y un deceso de ellos, seis que han sido trasladados a diferentes nosocomios. Después del múltiple rescate, donde además se integraron los elementos de seguridad pública de policías judiciales en el lugar para el traslado de los últimos jóvenes que estaban prensados, el levantamiento de las pruebas y peritaje continuó más libremente su labor con siete elementos de la Policía Federal, además de policías judiciales, y el levantamiento del equipo que ha salvado la vida en el lugar de los seis jóvenes, donde por medidas y escenarios se comentó que la camioneta perdió el control 59 metros antes de impactarse con el árbol en el camellón central de la carretera, viajando de norte a sur al verificar las marcas del rape que tuvo la misma. Por otra parte, testigos en el lugar, como las cocineras de un camión móvil de comida rápida, justo frente del siniestro, dijeron que se veía que la camioneta venía en alta velocidad con los siete tripulantes, que chocó de frente con el árbol, lo quebró y quedó la camioneta mirando hacia el norte, en sentido contrario a su principal dirección. Los nobles de las víctimas sinestradas son Joshua, Axel, Giovanni, Alejandro, Adalí, América y Luisa, entre los 15 y 16 años. Por esto y por muchas cosas más que usted acaba de observar en estas imágenes lamentables, es que debemos apoyar a la Cruz Roja. Usted vio y observó todo el trabajo que el rescate de estas personas lleva a este trabajo. Para 11 Noticias en la Cámara, mi compañero Oscar Cortés, Carla Gabriela Gómez Torres. Hay que apoyar.